Hola amigos, bienvenidos a rankingdepelículas.com donde hoy pueden ver las 10 mejores películas de Edgar Ramírez. Número 10. Joy de 2015. Joy relata la salvaje historia de una familia a través de 4 generaciones. Se centra en una muchacha que consigue fundar una dinastía de negocios y se convierte en la matriarca familiar por derecho propio. La traición, la deslealtad, la pérdida de la inocencia y las cicatrices del amor pavimentan el camino de esta intensa comedia humana y emocional acerca de convertirse en el auténtico cabeza de una familia y liderar un negocio en un mundo implacable. Dentro y fuera de la familia los aliados se convierten en enemigos y los enemigos se convierten en aliados. Mientras, su mundo interior y la increíble imaginación de Joy le ayudan a atravesar la tormenta a la que tiene que enfrentarse. Número 9. En el punto de mira de 2008. El presidente de los Estados Unidos viaja a Salamanca para dar una conferencia. En medio del mitin, alguien intenta atentar contra su vida. La historia está contada a través de los ojos de 8 testigos, 8 versiones distintas sobre un único hecho. ¿Qué ocurrió realmente? Número 8. Carlos de 2010. Ilif Ramírez Sánchez, alias Carlos, es un personaje clave en la historia del terrorismo internacional de los años 70 y 80. Considerado por algunos una figura de la extrema izquierda romántica, de hecho era un mercenario oportunista que trabajaba para los servicios secretos de cualquier potencia de Oriente Medio. Además, llegó a formar, al otro lado del telón de acero, una organización que estuvo activa durante los últimos años de la Guerra Fría. Número 7. Domino de 2005. Domino Harvey, una joven modelo hastiada de la vida de la alta sociedad, decide abandonar su carrera y unirse al equipo de cazarrecompensas de Eddie Choco, esperando que las emociones fuertes le den un sentido a su vida. Contra todo pronóstico, demuestra tener un talento innato para salir de las situaciones arriesgadas. Todo marcha bien hasta que reciben el encargo de recuperar 10 millones de dólares que han sido robados. Pero no son los únicos que van detrás de ese dinero. Número 6. Libertador de 2013. Superproducción entre Venezuela y España que relata la figura del militar y político venezolano Simón Bolívar , uno de los principales artífices de la independencia de los países latinoamericanos frente al imperio español en el siglo XIX. Número 5. Ira de Titanes de 2012. Diez años después de los sucesos de Furia de Titanes, Perseo está decidido a llevar una vida tranquila con su hijo Helio. Sin embargo, los dioses, debilitados por la falta de fe de la humanidad, pierden el control sobre los Titanes, cuyo líder no es otro que Cronos, el padre de Zeus, Liam Nyssen, Hades y Poseidón. Cuando Hades y Ares llegan a un acuerdo con Cronos para capturar a Zeus, entonces Perseo tendrá que abandonar su apacible vida para rescatarlo, misión en la que cuenta con la ayuda de Andromeda, a Genor y el Cesto. Número 4. La noche más oscura de 2012. Tras varios años de trabajo de investigación de la CIA, que incluyó torturas a prisioneros detenidos en Afganistán, y gracias sobre todo a la perseverancia y decisión de la agente especial maya, finalmente el presidente Obama dio el visto bueno a la operación militar que acabó con la vida de Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda, Zero Dark Tilt y hace referencia a la hora, las 0.30 de la madrugada del 2 de mayo de 2011, momento en que el comando SEAL de los Marines penetró en la residencia de Bin Laden en Abbottabad, Pakistán, para dar caza al hombre más buscado de la historia. Número 3. Point Break, sin límites de 2015. Thriller de acción cargado de altas dosis de adrenalina y un ritmo trepidante en el que un joven agente del FBI, Johnny Utah, se infiltra en un equipo de atletas de élite a la búsqueda de emociones, liderado por el carismático body, Edgar Ramírez. Los atletas son sospechosos de llevar a cabo una serie de crímenes de forma extremadamente inusual. Infiltrado en el grupo de forma encubierta y arriesgando su vida a cada instante, Utah se esfuerza por demostrar que son los artífices de una cadena de crímenes inconcebibles. Número 2. Líbranos del mal de 2014. Ralph Sarchi, un veterano policía de Nueva York, trabaja en la zona del sur del Bronx, vigila en su coche que todo se mantenga en calma en el barrio. Sin embargo, lo que él realmente considera como trabajo es la investigación que realiza en paralelo sobre varios casos demoníacos de posesiones y la asistencia en los exorcismos humanos que lleva a cabo con la ayuda de un sacerdote. Ralph, por primera vez, encuentra pistas esclarecedoras que demuestran que los fenómenos paranormales que llevaba estudiando durante meses, eran ciertos. Número 1. El ultimátum de Bourne de 2007. Jason Bourne sigue investigando quién es y qué hay realmente detrás del programa secreto de la CIA llamado Trade Stone. Ahora un reportero británico de The Guardian le pone sobre una nueva pista con el nombre de Black Briar. Bourne dará con él en Londres. En un intento de encajar las últimas piezas de ese pasado que él aún intenta recuperar. Si te gustó el vídeo sobre las mejores películas de Edgar Ramírez, dale me gusta y suscríbete. Espero tus propuestas sobre nuevas temáticas de vídeos. Hasta la próxima.